...a poco, cada vez que te tengo me vuelvo un poco... ¡Qué pareja más guapa! ¡Ay, tú sí que eres guapa! Dame un beso, Marian Frías. Yo hoy, la verdad es que no sé qué trama nuestra sexóloga Marian Frías, pero se salta en los preliminares y directamente nos va a poner manos a la obra. Lo que sí sabemos, bueno, es el nombre de la sección, cómo afrontar los problemas en pareja, y por eso está Xavi aquí. Y además, exacto, ha requerido de mi presencia, así que algo me dice que tú y yo, Ruth, hoy vamos a jugar otra vez a las matrimoniadas. Sí, jugamos cada día cuando empezamos el programa. ¿Somos como un matrimonio bien avenido? O sea, al final es una relación, la podemos llamar como queramos, pero los patrones que están detrás son patrones de relación, entonces yo os voy a utilizar. El juego no se va a llamar matrimoniadas, lo que vamos a hacer es el juego del globo. ¿Por qué directamente vamos a empezar con una acción y con un ejercicio? Porque el objetivo de atrás, que yo animo a la gente que está en casa, con la persona que estáis al lado, que jueguen también. Porque el objetivo es ver, ante una situación conflicto, ante un problema que se nos presenta en la vida, cuál es el patrón que vamos a utilizar para resolver. Entonces, cuando las cosas no funcionan dentro de una pareja, normalmente es cuando vienen a mí, cuando las cosas no están funcionando, el primer paso es detectar cuál es mi forma de gestionar el conflicto. Entonces, yo voy a estar aquí un poco de observadora y os voy a leer las instrucciones. Es importante que escuchéis las instrucciones. ¿Por qué cuando has dicho escuchéis, me has mirado fijamente a mí? Porque a veces no escuchamos. Me ha encantado, dice, a veces no escuchamos como agrupándose dentro del problema. Muy bien, vale. Bueno, vamos a leer. Venga. El juego del globo. En las últimas vacaciones, por trabajo, habéis decidido hacer un viaje en globo y os habéis llevado las maletas y un gran cesto con todo tipo de utensilios para hacer una escapada de unos días en la montaña. Bien, ¿no? Perfecto. Sin embargo, el globo empieza a descender en la mitad de las montañas, en un lugar perdido, y necesitáis soltar alguna de vuestras pertenencias para alcanzar un peso más apropiado. Vale. Para ello, abrís las maletas y el cesto y elegís lo que tenéis que tirar por el globo. ¿Puedo tirar a Xavi? Es que son 90 kilos. 90 siendo generosa. Ahora decidís lo que queráis hacer. Solo os podéis quedar con 10 cosas entre los dos. De toda la lista que va a aparecer ahora, os podéis quedar con 10 cosas. El resto lo tenéis que soltar. Y para eso tenéis 3 o 4 minutos para poneros de acuerdo ya. Con lo cual, adelante. Vamos al pizarrín. A ver, el globo está descendiendo. No sabemos lo que va a pasar. No sabemos si nos tendremos que quedar a vivir en las montañas, no sabemos si tendremos un accidente, no sabemos nada, ¿no? Efectivamente. Y tenemos que decir de lo que nos desprendemos. Solamente os podéis quedar con 10 cosas. ¿Pero no tiene nada que ver el peso con todo esto? Tendrá que ver el peso. Hombre, sí, claro. Estamos intentando remontar. Estamos intentando remontar para que el globo vuelva a subir. Yo por eso decía que el peso más importante es Xavi. Vale. Venga, no estoy en la lista. No estás en la lista, vale. Bueno. 10 cosas con las que os quedáis. Y tenemos que negociarlo. Claro. ¿Qué te parece si una brújula por sí tenemos que vivir tú y yo en las montañas perdidos? Me da igual perderme en el norte que en el sur. Yo lo despertaría. No, pero puedo poder encontrar el camino de vuelta. Te lo compro. Vale. Bueno, puedo, puedo... Ah, no, que es un digital. No, apunta a María en brújula. Apunta a brújula. Las dos mudas de ropa, si no te importa, porque yo sé que para ti es imprescindible, podemos ahorrarlas. Vamos a ir con lo mismo y yo luego soy muy de frotaramana. No pasa nada. Vale, perfecto. Emisora de radio. Para mí es importantísimo. Pero ¿para escucharlo o para pedir auxilio? Para las dos cosas. Es que tú como eres periodista también eres muy de escuchar la radio por la ESA. Hombre, claro, para distraer. Es muy importante, si tenemos que pasar muchas horas juntos, no escucharnos el uno al otro. Solo, Xavi, ¿no? También es verdad. Escuchemos a otras personas. Venga, emisora de radio, por si acaso, por mi intención es salvarnos. Vale. 50 litros de agua. Hombre, sí. Sin agua no podemos vivir. Eso, Xavi, lo tengo muy claro. Queremos remontar. Bueno, venga, fuera. Cerillas. ¿Tú sabes hacer fuego así con dos piedras y un palo? Podríamos intentarlo, ¿no? No sabes. Bueno, yo me quedaría con las cerillas, por si acaso. El primer fuego. Mientras tú haces las pruebas pertinentes, nos quedamos con las cerillas. Vale, lleváis tres cosas. Brújula, emisora de radio y cerillas. Y los 50 litros de agua también. ¿Esos los que dais? Sí, sí, sí. Cazos y sartenes. Cazos y sartenes... Yo soy muy cocinitas, ¿eh? Pero podemos comer en frío. No, comeremos crudo y en frío. A ver, vamos a ver. Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo, venga, un cuchillo. ¿Un cuchillo? Sí, cierto, un cuchillo. Nos lo quedamos. Venga. Dos sacos de dormir. Hombre, dos saquitos de dormir. Nos pueden venir bien, al menos para salvarnos si tuviera que hacer frío la primera noche. Nos lo quedamos. ¿Cuántos llevamos, María? Tienes 50 preservativos, Xavi. Lleváis seis. Os quedan cuatro cosas que os podéis quedar. Te digo una cosa. Cinco entra. Como me parecen pocos, puéstate y mejor las has tenerse. Oye, un botiquín. Botiquín, sí. Botiquín, importantísimo. Nos quedan tres. Hombre, si tenemos un teléfono móvil. Un teléfono móvil, ¿no? Dudo que hubiera cobertura. Pero bueno, teléfono móvil. ¿Eso es lo que dais? Sí. Nos quedan dos. ¿Libros? Porque si se acaba la batería del teléfono móvil no podríamos leer los niños a través del móvil. ¿Qué me va a importar en ese momento a mi leer si estoy perdido en la montaña? Bueno, pero a lo mejor es una aventura y pasamos 15 días y luego volvemos a casa. Si viene mi quiotero y tal y no nos lo llevamos, nos regaña. Una cámara de vídeo. Trapos y una manta, una cámara de vídeo yo la necesito. Yo soy más de la vida real. Perdona, bengalas. Nos quedan dos cosas. Comida y bengalas. Comida para una semana. Yo, fíjate, dos cosas, pues yo haría estas dos. Venga, yo también. Comida y bengalas. Comida y bengalas. Vale, tenéis una lista, yo os voy a leer lo que habéis dicho. Brújula, emisora de radio, cerillas, 50 litros de agua que sopesa, tela marinera, cuchillo, los sacos de dormir, botiquín, teléfono móvil, comida y bengalas. Vale. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho muy mal. ¿Qué es bien o qué es mal? O sea, lo primero, este juego, ¿qué parejas lo ganan? Lo ganan las parejas que son conscientes de qué patrón habéis utilizado de cara a resolver. ¿Estáis satisfechos? O sea, ¿os sentís identificados con esta lista? Yo sí. A mí me han faltado los 50 preservativos al final. No, pero no pesan. Relativamente, pero hay una dicotomía aquí porque estamos entre sobrevivir y como primera opción y quedándonos ahí y salvarnos inmediatamente. Yo creo que yo ponía el horizonte en que íbamos a vivir una aventura por las montañas y que encontraríamos el camino. Claro, pero había algo en mí que decía que también deberíamos tener en cuenta el hecho de podernos salvar mediante la radio, las dengadas. Pero aquí lo que estamos viendo, ¿cuál es el patrón de solución? Aquí aparecen los patrones de personalidad. Al final, si os dais cuentas en las instrucciones, es cómo podéis manteneros en el globo. Nadie estaba hablando de que os fuerais a morir ni que os fuerais a quedar entre las montañas. O sea, aquí tenemos un poco tendencia a la supervivencia, ¿no? Sería que tendríais los dos un papel de supervivencia. Luego tú tienes un papel muy aventurero que cuando estabas hablando de los libros es como que a Xavi le chocaba totalmente. Estoy en caparrabos en ese momento, un perdido. Vale, pero os sentís satisfechos. Al final, este tipo de cosas que pueden parecer una tontería es aquellas cosas que nos permiten resolver, que no funciona dentro de la pareja. Si uno de los dos habéis cedido demasiado y habéis dicho que sí a cosas que eran que no, o para ti era muy importante, imagínate, los 50 preservativos y decides soltarlos, eso es lo que va a generar dentro de resentimiento y resignación. Ceder demasiado no es bueno. Tomar el poder, si uno hubiera dicho, se hace lo que a mí me da la gana, no es bueno. Entonces, es encontrar un equilibrio donde los dos con esta lista os consigáis sentir satisfechos y dejar de ver la vida tan dramática porque simplemente tendríamos que soltar pesos para poder sobrevivir en el globo. Yo le hubiera soltado a él, ya lo he dicho. Ella hubiera solucionado el problema de pareja rápidamente. Y te digo una cosa, creo que era una de las mejores opciones, pero me dejaba muy mal lugar. No, hay broma. Y además me gusta haber hecho contigo este ejercicio porque, oye, estamos más de acuerdo de lo que nos pensamos muchas veces. ¿Quieres que reservemos esta tarde un viaje en globo a ver qué pasa? Yo me apunto. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo. Oye, porque, a ver, en este caso nos ha salido bien, nos entendemos, pero cuando llevamos tanto tiempo en una dinámica negativa con la pareja, ¿cómo se pueden romper esas rutinas? Claro, no hay mal y no hay bien. Es simplemente ser consciente de la dinámica. Es decir, ser consciente que esta persona tiende a sobrevivir, que yo tiendo a buscar el ideal de otras cosas y entiendo el conflicto. Y como el objetivo no es evitar el conflicto, es entender el conflicto, ser capaces de hablar, conocernos más a nosotros mismos y a la otra persona. Y dejar de lado la tendencia fatalista a la hora de resolver los problemas. Porque la vida, pues a lo mejor no es tan complicada. Nos la tomamos demasiado en serio. Qué bueno. ¿Dejamos un tip, Marian? Dejamos un tip. El tip es que la gente en casa haya tomado conciencia de cuál es, la siguiente vez que tenga un conflicto, con independencia de lo que pase, cuál es la tendencia que yo tengo a la hora de resolver un conflicto que al final me deja un mal sabor de boca. ¿Y por qué lo podría cambiar? Oye, pues nos reservamos el globo. Sí, nos reservamos el globo. Y por si acaso nos perdemos en ese viaje del globo, yo voy a llenar un poquito el depósito, me voy para la cocina, así me cargo. Haces muy bien. Gracias, Mariel. Oye, llévate algo en los bolsillos, venga, por si acaso. Hasta ahora.